también del tema de las gasolinas señoras y señores la asociación la asociación escúchese bien de trabajadores del petróleo dicen que el incremento de las gasolinas sólo beneficia a importadores privados atención con este dato bastante perturbador la asociación nacional de trabajadores de las empresas de energía y petróleo emitieron un comunicado para alertar que el incremento de 26 centavos o 26 ahorita 24 luego porque la idea es subirnos a 3 dólares por galón de gasolina extra y eco país anunciado por el gobierno sólo beneficiará a los importadores privados de combustibles esta agremiación alertó que el discurso oficialista sobre el incremento que se invierte en los subsidios no es verdad claro te quieren meter el cuento no de que se favorece a ciertas a ciertos grupos que se favorece a ciertas élites que solamente no sé qué que no sé cuánto mentira babosadas trampa esta agremiación alertó que el discurso oficialista sobre el dinero que se invierte en los subsidios no es cierto ya que se ha demostrado que ha existido márgenes de utilidad por la venta de combustible a lo largo de los años hasta el 2021 y que recibe en 2022 y 2023 se presentaron subsidios siendo el último año del valor de 271 millones y no de 4500 como se había mencionado por parte del gobierno además recalcó que los reales beneficiarios del incremento del precio de los combustibles son los interesados en el negocio de la importación quién puede importar que ya se ha permitido y se ha peleado eso bueno el privado que tiene la plata y el capital suficiente para importar con la medida anunciada hoy por el gobierno de liberar los precios de las gasolinas los importadores privados ven concretando su sueño de hacer negocio a costa del bolsillo de todos los ecuatorianos es el comunicado de los trabajadores esto no es esto no es simplemente un una crítica de alguien que está enojado resentido es la crítica de personas que conocen la situación y que saben que esto nos va a traer problemas y eso es lo que tratamos al menos en este espacio de que la gente lo pueda entender ok que se pueda entender así que por favor pilas no olviden like compartan super chat like comparta super chat sigamos sigamos con la redacción porque esto es impresionante ok a ver acá no este es donde estaba acá listo ante este contexto la asociación manifestó que esta medida no es la correcta desde el punto de vista del desarrollo nacional ya que al subir el precio de las gasolinas sólo se encarecen el costo de la producción nacional el transporte de mercancías el transporte de personas el transporte de todo en consecuencia sube el costo de vida en este país y en este país no sube la calidad de vida para concluir la asociación declaró su posición y exige la inmediata derogatoria como siempre ponemos a disposición nuestro pueblo todo nuestro contingente técnico y científico desde ya anunciamos que apoyamos el derecho a la resistencia ok esto es un poco también de lo que hablan incluso algunas personas líderes de izquierdas en este llamamiento para unirse no para evitar para frenar que la que la derecha siga gobernando ahora que tanto calen la gente esa es la gran pregunta dice acá saludos y barra sin luz imagínense ustedes que bestia saludos y barra cumbaya no hay luz el valle cumbaya siempre es importante que me pongan ustedes de qué sectores nos escriben porque así nos hacemos un poco la idea de dónde estamos llegando con la gente no salidos mario gusta sólo para que queden claro que la preocupación es latente y real ok latente y real el tema de las gasolinas va a encarecer la vida de los ecuatorianos y sabe que es lo peor que la vida del ecuatoriano no mejora y yo rescato el mensaje de una persona en redes cuando hablamos cuando se publicaba el tema de las gasolinas decía me paso lo paso lo acepto incluso si viera realmente si viera realmente que este país tiene una mejora en temas de educación que tiene una mejora en temas de de seguridad pero nada oiga terrible el tema de la energía el corte ha sido masivo no ambato guayaquil quito está sin luz canuto saludos loja sin luz un saludo para toda mi gente de loja terrible tremendo ha sido general gracias a que tenemos nuestro propio generador vea nosotros acá pero esto más o menos podría entenderse como la gente no ha podido conectarse porque claro se queda sin energía algunos se queda sin internet a veces es jodido mucho el dato del celular machala sin luz vea que bestia terrible otra de las cosas que hay que destacar mis queridos amigos en el tema energético es como las gasolineras están preocupadas porque su margen de ganancia no sube y esto va a hacer que no compren o sea esto va a generar una una situación pero terrible el señor rosero presidente de la cámara nacional de distribuidores de derivados de petróleo destacó la incertidumbre de los representantes de las gasolineras en el país esto es diferente no respecto al incremento del margen de sus ganancias tras la eliminación del subsidio en los combustibles rosero indicó que en días anteriores representantes del gobierno aseguraron que van a considerar su margen de ganancias porque además se apunta a la liberación de precios de las gasolinas totales sin embargo nadie está tocando el margen de ganancias de las gasolineras es decir quieren ganar más o perdón no es que quieren ganar más no van a poder ganar lo que ganan porque tienen miedo a que no se venda tenemos sospechas de que no se va a cumplir con el margen de ganancias de las gasolineras cuando tenemos este margen congelado 26 años el señor rosero detalló que las gasolineras tienen congelado este margen de ganancias en centavos desde el año 2023 perdón 2003 y aunque han intentado dialogar en diferentes gobiernos para que esto se revea nadie los ha escuchado bien peor con esto o sea a ver escuchen esto entendamos cada quien pelea su mercado y ese es el problema que empieza a surgir y esto es y esto es la inflación la especulación precisamente porque no es un gobierno que que esté ahí como para ayudarte y mejorarte ok pero esta es la realidad cada quien pelea su pedacito entonces obvio las gasolineras dicen chútica no vamos a ganar y por qué entonces me suben nadie me va a comprar no deberían subirme la ganancia a ver peleemos y esto se va al consumidor final es decir o con esto esto es terrible durísimo pero nadie lo va a sentir hasta cuando ya nos toque poner gasolina te suben a tres dólares más el iva y más el margen de ganancia de las gasolineras oiga tú vas a terminar pagando tres dólares cincuenta cuatro dólares una una cosa absolutamente de locura pero de locura ok entonces bueno ahí está mis queridos amigos no se olvide mis queridos pilluelos que solamente por este mes ya por ahí creo que alguien compró alguien está preguntando sólo por este mes 099 65 22 664 099 65 22 664 el show de stand up para quito y guayaquil guayaquil sábado 27 de julio quito sábado 3 de agosto sólo por este mes el descuento aproveche y compre ya